Stan Lee, el genio de los cómics que dio vida a algunos de los personajes más importantes del género, murió hoy a los 95 años de edad, según el sitio TMZ. El abogado de su hija, Jaycee Lee, se lo confirmó a Variety y a la Associated Press. Según los reportes, Lee murió el lunes 12 de noviembre en el hospital Cedar Sinai Medical Center de Los Ángeles. No se ha confirmado el motivo de su muerte, pero las reacciones y comentarios en redes sociales de gente que lo conocía o admiraba no se hicieron esperar. Desde el mismísimo Capitán América, Chris Evans, hasta Deadpool, Ryan Reynolds, entre muchísimos otros ya reaccionaron en redes sociales por el fallecimiento de Lee. Nunca habrá otro como Stan Lee, durante décadas proporcionó a jóvenes y adultos aventuras, escapadas, consuelos, confianza, inspiración, fortaleza, amistad y alegría. Él le exudaba amor y amabilidad y dejará una marca indeleble en tantas vidas, Excelsior. Gracias por llenar nuestra infancia con tanta alegría, serás muy querido y muy extrañado. Maldita sea, descanse en paz Stan, gracias por todo. Descanse en paz Stan Lee, los muchos mundos de imaginación y de élite que creaste para la humanidad durarán para siempre. Nadie ha tenido más impacto en mi carrera y en todo lo que hacemos en Marvel Studios que Stan Lee. Stan deja un legado extraordinario que no sobrevivirá a todos. Nuestros pensamientos están con su hija, su familia y sus millones de admiradores. Gracias Stan, Excelsior. Su nombre real era Stanley Martin Lieber y nació en el seno de una familia judía de origen rumano el 28 de diciembre de 1922 en Nueva York. De joven desempeñó todo tipo de oficios hasta que empezó a trabajar en la empresa Timely Comics en 1939, editorial que evolucionaría hasta convertirse en Marvel Comics. Su debut en las historietas fue escribiendo diálogos para algunos ejemplares de Capitán América en 1941, en los que empezó a usar el nombre de Stan Lee. El primer superhéroe que inventó se llamó Destroyer y apareció en la historieta de Mystic Comics número 6 en agosto de 1941. Pero el genio de Stan Lee no se manifestó hasta finales de los años 50 del siglo pasado, cuando introdujo un concepto que fue revolucionario en el mundo del cómic, el de la humanidad defectuosa. Hasta entonces los superhéroes eran perfectos, sin problemas o defectos. Stan Lee introdujo en sus personajes rasgos humanos como la ira, la melancolía o la vanidad. Los héroes de Lee también tenían problemas cotidianos, debían pagar las facturas o sufrían de desamor. Lee creó superhéroes en sintonía con la cambiante sociedad de los años 60. Lee no trabajó solo, pues su sistema solía ser colaborativo y ayudaba a dar rienda suelta a la creatividad de los artistas. Junto con el legendario Jack Kirby, concibió a los Cuatro Fantásticos, grupo que se convirtió en el gran éxito de ventas de Marvel Comics a inicios de los años 60. Nuevamente con Kirby, Lee co creó a Hulk, Thor, Iron Man y los X-Men. Con Bill Everett, concibió a Daredevil y en colaboración con Steve Ditko, creó a Doctor Strange y a Spider-Man, considerado el personaje más exitoso de la editorial Marvel Comics. Con toda esta amplia gama de superhéroes, Lee y Kirby gestaría en un grupo que reuniría a todos, los Avengers, para el que rescataron a algunos personajes de las historietas de los años 40, como Capitán América. Lee se convirtió eventualmente en la imagen de Marvel Comics, convirtiéndose en una figura recurrente en convenciones de fanáticos de las historietas. Fue pionero de la distribución de cómics en internet, con la creación de Stanley Media en 1998. Pero quizás la mayoría recuerde su rostro por sus breves apariciones o cameos en todas las películas de superhéroes de Marvel. Los fanáticos se desvivían por identificarlo en las escenas en las que aparecía fugazmente. Un icono geek por excelencia, Lee apareció como invitado en los episodios de Los Simpsons y de Big Bang Theory, entre otros. El legado de Stanley en la cultura estadounidense de la segunda mitad del siglo XX es inmenso e incuestionable. Los personajes que ayudó a crear revolucionaron el concepto del superhéroe y transformaron a Marvel de un sello editorial a una marca de entretenimiento global reconocida en todo el mundo. Su impacto puede arrastrarse en varias generaciones de fanáticos, ya no solo de los cómics, sino de la televisión y el cine. Stanley ayudó a crear un nuevo limpo de héroes de la cultura popular. Stanley estuvo casado por casi 70 años con Joanne Clayton Bukuk desde el 5 de diciembre de 1947 hasta el fallecimiento de ella el 17 de julio de 2017. El matrimonio tuvo una hija, Joanne Celia, conocida como Jay-Z, nacida en 1950. Hoy perdimos a un ídolo de la infancia de muchos. Stanley no solo creó superhéroes, él era un héroe, nuestro héroe. Stanley dejó un legado inmenso que muy pocos podrán igualar. Me siento muy afortunado por haberlo conocido. No importa que haya sido muy poco tiempo. Adiós vaquero, te extrañaremos. Excelsior